Buen día a la población y a ustedes por venir aquí a buscar la información. Nada, nosotros ya estamos montados un 70% de lo que es nuestro operativo ahora, operativo sin accidente. Nosotros vamos a cubrir esta vez unos cuantos puestos de socorro, ya que el puesto mando de socorro de nosotros será allá en el Macao y de ahí vamos a distribuir nuestro personal a diferentes sitios. Vamos a cubrir las playas de La Bacama, es un puesto de socorro que vamos a montar ahí, en las playas del Cortecito, también en las playas de Overo Alto, en las playas de Boca de Yuma y en las playas también de Valle Ibe y en lo que es también en el río de Salto de Anamuya, también vamos a tener un personal en ese lugar. ¿Cuántos jóvenes tienen ya listos para esto? Porque se van a dividir en muchos centros de la ciudad, de la provincia. Sí, nosotros contamos ahora mismo con 80 voluntarios, sí, porque tenemos no solamente los de aquí de Higüey, sino que también tenemos allá en Yuma, hay un personal el cual se va a cubrir las partes de Yuma, la playita de allá de Yuma, y también tenemos un personal de Punta Cana, Bávaro y toda esa zona, y nosotros nos vamos a reunir porque cuando somos Cruz Rojita, somos lo mismo donde quiera que estamos. Entonces nos vamos a reunir ahí en la playa del Mercado, en la base de nuestro puerto de socorro, y exactamente el campamento, el puerto de mando, donde vamos a hacer la distribución de ahí de la playa. ¿Cuántos voluntarios habrán allá en el puerto de mando? En el puerto de mando ahí nos vamos a reunir todos, como te dije, 80, y de ahí se distribuirán a los diferentes puertos de socorro. ¿A qué instituciones han acudido ustedes para el soporte y el apoyo en esta semana? Bueno, yo te quiero decir que... ¿La logística? La logística. Ayer estuvimos en una reunión con el COE, donde estuvo la gobernación y estuvieron la mayoría de las instituciones de socorro, y estuvimos en unos cuantos acuerdos. Ayer lo que estaba conociendo eran los puertos que nosotros vamos a cubrir, y las necesidades y la logística. Entonces ya de ahí, posiblemente el miércoles en adelante. Pero nosotros contamos, ya como te dije, con un 70%, gracias a muchos empresarios, a los cuales nosotros le enviamos solicitud, y muchos han aportado. Ahora bien, yo creo que con el aporte que necesitamos ya, lo que es el ayuntamiento y la gobernación, con eso nosotros cerraríamos, ya que muchas empresas han aportado, y tenemos un 70%. ¿Qué ustedes necesitan para esta semana? Bueno, ahora mismo, para estos días de trabajo, nosotros lo que necesitamos es raciones alimenticias y combustible ahora mismo, porque tenemos medicamentos, tenemos el equipo humano preparado, que nos mantuvimos preparándolo diariamente, para cualquier eventualidad. cualquier personal de nosotros está preparado para atender cualquier víctima, en cualquier accidente y en cualquier lugar. Entonces, nosotros necesitaríamos es raciones alimenticias y combustible ahora mismo. Vamos a tener dos ambulancias, un camión prestado, y vamos a tener de los voluntarios, dos Gs, los cuales nos vamos a estar supervisando los puestos de socorro. ¿Cuándo se van a instalar ya? Bueno, nosotros vamos a salir el miércoles, pero el martes nosotros vamos a cerrar el perímetro, y el miércoles hacemos la montura de lo que es el campamento en sí. ¿Hasta qué día? Hasta el domingo, si Dios nos lo permita, hasta el domingo a las seis de la tarde. Nosotros estaremos allá cinco días dándole asistencia a la población. Bueno, finalmente, Freddy, al hacerle llamado a cualquier empresario de acá del municipio que quiera colaborar con ustedes, que se dirija hacia acá, hacia el puestos de ustedes. Sí, no, si cualquier empresario, si cualquier empresario, cualquier persona que quiera cooperar con nosotros, nosotros estamos aquí a la disposición, el número de nosotros de aquí, del local, es 829-530-0101. Ahí se pueden comunicarse con nosotros, si quieren hacer alguna exportación, para nosotros hacer un mejor trabajo. Porque ya que vamos a estar allí con un personal puramente sin fines de lucro y personas que se van a desplazar, o sea, van a dedicar ese tiempo para servirle a la población. Así que estamos aquí para servirle. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.